¡Suscríbete al canal! La venta del 4,94% que Bankia posee en Iberdrola es también noticia para el rotativo de Vocento. Un día más, La Vanguardia dedica la primera página al referéndum en Cataluña y titula «Más insta a Rajoy a plantear una reforma constitucional». Hay sitio también para la designación de Cañete como candidato a las europeas y para la derrota del Barça ante el Atleti. En el repaso de la prensa económica, constatamos que los temas estrella del día son la salida de Bankia de Iberdrola y la venta de Deóleo. Expansión titula «Bankia sale de Iberdrola» y apunta que ya solo le quedan por vender cuatro participaciones importantes «Metrobacesa», «Mafre», «Realia» y Deóleo. El periódico incide, un día más, en los movimientos del Ejecutivo en la venta de la aceitera con el titular «El gobierno presiona a la banca para frustrar la venta de Deóleo». «Moncloa quiere Deóleo para mejorar la imagen en Andalucía», sentencia al economista. La empresa decidirá hoy si vende a los fondos o se queda como un grupo español. Protagonismo también en portada para Colonial, ya que el Fondo Soberano de Catar se ha hecho con el 3,78% de la compañía. Y también para Bankia, que logra plusvalías de hasta 255 millones al vender su 5% en Iberdrola. Terminamos, como siempre, nuestro repaso diario de la prensa impresa con 5 días, que titula «Bankia, suma y sigue». El rotativo apunta que la entidad bancaria se deshace con esta operación de la joya de la corona de su cartera industrial. La aceitera encuentra su hueco también en la primera página. CaixaBank y Cuchabank recuerdan que no están obligadas a vender de óleo.